de la princesa Belinda, pero ya se está recuperando. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Hola a poco, amigos. Buenos días y feliz martes a todos los que van despertando y hasta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento que la princesa Belinda esta vez no sorprendió... Gracias, Pau, y buenos días, amigos, amigas. Les mando pura buena vibra para arrancar con toda la actitud esta mañana de martes. Y les cuento que el baterista de ACDC, Chris Slade, y hablando de música, han pasado ya dos años desde el lanzamiento de Ant. Y como siempre, los espero en mis redes. Búsquenme y síganme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poco más adelante, pero ahora, hablando de redes, vámonos con Marlene Stahl. Y a Isa González brilló ayer en la gala de Met en Nueva York. Les platico todos los detalles en Imagen Espectáculos. ¡Jepa! Pues no sé si de tiempo de todo lo referente, pero mínimo una probadita. Así que sí, les cuento que la próxima boda real entra el príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle a realizar... Y los mexicanos haciendo presencia donde importa, que no deja de sorprendernos. Hubo quien acertó, pero en general parecía como que una pasarela de Star Wars en drogas. Pero bueno, vaya forma de mostrar su fanatismo. Kendall y Ross Robbins, una pareja del estado de Utah, se convirtieron en padres. Eso sí que es ser fan y como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme en Instagram y Facebook. Estoy como Sofía Rivera Torres y ya saben, no se me muevan porque volvemos con un paquitito de información.